El último beso que puse en tus labios, todavía lo siento Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós No pude aguantarme y al verte llorando, tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, lágrimas probé Lágrimas amargas que humedecieron mis labios cuando te besé Y con voz quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer